Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Scroforza, aquí estamos con un capítulo más de The Last Reiner, y bueno, hoy nos vamos de Vendetta, ya que me han atacado, os enseño por donde me han roto, y en pantalla os pondré los que me han robado. Yo espero que este capítulo se pueda llevar bien con mi voz, porque hoy estoy fatal, pero fatal de la tos, pero fatal, en serio, en fin, me han roto esta pequeña sala, que tengo ahí ya, tengo el reciclador, no, el reciclador no, para modificar las armas, y como está de esa forma puesto, no pueden pasar para adentro, y, a ver, me he equivocado, quería hacer así, y bueno, creo que por aquí, aquí también me han roto, todas las paredes de nivel 1 que voy por ahí, también me han roto, y bueno, lo que me han robado, ha sido lo de la camioneta, y... ¿estantes? ¿había algo? creo que no. En fin, todo eso, como siempre he salido fuera, a ver si toma la base, esta es la base, y bueno, vamos para allá, voy a dejarme C4 equipos y unas moscas, que yo me conozco, y la lío. Vale. Y bueno, si me quedo callado un rato, es que, en serio, hoy estoy fatal de la tos, pero hay que acabar el saqueo, porque en 8 horas se pira. Sí, es lo que hay. 8 horas se va, y claro, no puedo estar un día parado sin hacer nada, hasta que me recupere de la tos. Es... Balba... es Balba... Bal... eh, Balba Taz. Tazar. Como se diga. Vale. Como se diga. Y ya está. Así gano más tiempo. Porque intento decir el nombre y voy a tardar la vida. Pero bueno. Veamos a ver qué nos toca de base. Puede ser una base pequeñita, una base grande, una base molona, joder, como estoy, como estoy, hoy estoy mal, muy mal. A ver, vamos a ver, yo como siempre aquí en esquinita, esto por caballo, vacío, vale, muchas paredes de nivel 1, por aquí que es, nivel 3, nivel 3 todo esto, nivel 1 por aquí, y por un ver por aquí, a ver lo que hay, esa pared de nivel 1 hace 2, 3 de ruido, que va, vamos a ver lo que hay aquí, a lo mejor no hay nada, dos cofres, podría seguir rompiendo por aquí, vamos a ver, vamos a ver, bueno, voy a entrar en la cocina y todo, bueno va, el romper paredes de nivel 1 no importa mucho, vale, voy a prepararme estos, 1, 2, si me lo voy a preparar, para después, 2, y 3, vale, tengo que ir por un C4 por narices, esta casita que habrá, luego ver, luego no, lo hago ahora, que carallo, venga va, vale, tengo un cofre pequeño, vale, 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 a ver si luego lo abro, vamos a abrir lo importante, la cáscara, lo que es, lo gordo, creo que voy a abrir, nunca más, uy, hoy vengo sin el, esto puesto, claro, he estado farmeando, antes de ir a casa, y claro, voy a poner por aquí, por aquí atrás, por aquí, venga va, aquí mismo, un estante, con armas, vale, un generador que está ahí, que no, bueno, que vengan, un estante lleno de, una Vintoret, una AK, y una M16, y están llenas, mola, 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 como por aquí, Venga va, vale me guapo, vale, este banco de trabajo, la garganta, vale me guapo, como por aquí, venga va, vamos por aquí. Vale, no me deja pasar, que asquiño, vamos a ver, 48, que tenemos por aquí, pegamento, el circuito, es que el circuito, circuito. Un momento ahí, queso. Uy, las achuelas, me quedo sin, me quedo sin achuelas, eh. Bueno, ya tenemos mis amigos ya ahí fuera, esperando. Vale, están ahí ahí fuera, con ganas de pegarme una paliza. ¿Cuándo estoy de ruido? Vale, vamos a matar todo esto, que vengan para acá, y tiene que venir la tercera oleada, vale, 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 vale. Vale, a ver, cuidado, cuidado que queda uno solo, y la puedo liar, y no es buena idea. Vamos a ver, como caray yo lo monto. No sé si me queda una oleada más, o ya me han ido todas. Es mi duda. Voy a ver este cofre. Si vienen más, es que queda una más. A ver, ¿vienen una más? No. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guay! Sí. La minigun no sé si cogerla, eh. Vale, a ver. O sea, este es el último bicho. No tengo... Me queda una chuela. Mmm. Me queda una chuela. Vale. Como tengo todo... Todo roto, no. Me quedan las paredes ahí, y... Mmm. Mmm. Vale, vámonos. Para afuera. Vamos a llevar cosas en la moto. ¡Au! ¡Au! Y bueno, vamos a ver. Cúrate ahí. Sí, lo metes aquí abajo. Vamos a ver. Esto, esto... ¡Oh! ¡Me está pegando! ¡Au! 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 ¡Se la voy a decir a mi mamá! ¡Sí! ¡Hala! Me ha roto la motora. ¡Hala! Me ha roto la motora. Ahí me quedan los cofres... Vale. Esto está por aquí, ¿no? A ver. ¿Aquí puedes entrar? Sí. Aquí entra. Vale. Me queda... Romper... Por aquí... No sé si romper algo más por aquí. No tengo ni idea. Antes que venga la última oleada. Estoy pensando. Estoy pensando. 81. O sea, puedo romper este. ¡Uh! Vale. No hace falta que tenga una armadura. Y bueno. Ya dejo que me mate y ya está. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Bien. He abierto uno más. He encontrado una armadura. Suerte. Suerte, la verdad. Y... Bueno. Creo que puedo abrir uno o dos más. Antes que venga el... El grande. Antes que venga el grande. Vale. Tengo que hacerme... Por lo menos dos achuelas de hierro. Dos más. Ahí está el wifi. Claro que sí. Dos más. Vale. Coge la moto. Dejamos la moto por ahí. Y tendría que hacerme... Por lo menos... Una chula de hierro más. Por lo menos una. Por lo menos una. Sí. Voy a dejar esta por aquí. Mira. Esta me la llevo. Sí. Porque por aquí no tengo más, ¿no? No. Esta me la llevo. Mmm mmm mmm. y creo que con la otra, y esta puedo romper una pared más. Osea, podría hacerme... ¿Viste esta cosa ahí? Que no me he acordado. Podría hacerme acholas de hierro normales, de esas pequeñas, y con la de hierro. Y la otra de hierro, que se quedaba con un golpe, Podría abrir la otra, la otra. Vamos a ver. Vale. Se lo dejamos por ahí. Todo sacado. Vale. De acuerdo. ¿Por qué casi a tropello a los tíos estos? Que no lo atropello. Porque YOLO. Porque YOLO. Pero bueno, me tocará hacer el tuco del ruido, con los cofes que me quedan, y a ver lo que pasa. Ahora vienen los nervios. Ahora vienen los nervios, porque en nada va a estar aquí el grande. Vienen los nervios. Que pocas ganas de jugar con el grande. Que pocas ganas, la verdad. Pero muy pocas ganas. Pero bueno. Pero bueno. No me he perdido quejar. Me llevo bastante armas de fuego. Ahora más cuerpo a cuerpo también. No está mal. Así que bueno. Así que bueno. Veamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahora, fuera. Hermoso. Vale, aquí me quedan dos por romper. Aquí está mi cuerpo serrano. Vamos a ver. La armadura. Antes que me olvide. Aquí. Hay dos trozos de armadura. Vale. A ver. Aquí esto lo puedo romper. Después me tocaría hacer un truco de ruido. Ole. Si, el truco de ruido. No sé que estoy pensando. Digo. Lo cojo, no lo cojo. 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 Lo cojo. No sé que estoy pensando, eh. En fin. De momento esto me lo llevo. Y ahora tengo que hacer el truco de ruido. En fin. Vamos a ver. Primero de todo. Dejamos lo que se hace en la moto. Primero. Y a ver. Dejamos la cierre. Las cámaras. Y ahora viene el momento de los nervios. Si. ¿Por qué? Porque en cualquier momento viene el grande. Momento de nervios. Y eso se me da muy mal. Muy, muy mal. Vale. Hay que por aquí. Mmm. Es que esto tengo mucho en casa. Vale. Si no veo ahora es que tengo la garganta que está a punto de toser. Por eso estoy cayo ahí todo ahora mismo. Así que perdonad. Vale. Lo que están ahí es aquella parte. Vale, vale, vale. Creo que todo esto está abierto ya. Mmm. Tengo eso. Vale. Y tres. Vale. Un. Dos. Y tres. Dos. Y tres. Uno. Dos. Vamos a coger una chula por aquí. Vamos. Aquí le he guardado con un golpe. Y. 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 La puerta. Y. Esto de aquí. Este. Y. 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 Venga, venga El recicliado está ahí ¡Hola! ¡Ay! Me ha pegado ¡Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado! ¿Y si le vengo para acá? ¿Se le vende para acá? ¡Ah, sí! ¡Viene para acá! ¡Lo puedo torear! ¡Lo puedo torear! Rompemos eso por ahí Le voy por acá otra vez ¡Eh! 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 ¡Gamposo! ¡Hijo del mal! 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 Me ha hecho un TP ¡Eh! ¡Me he hecho un TP en toda la boca! A ver, voy a tirar para acá Voy a seguir fuera Y voy a ver lo que tengo Me ha hecho un TP en toda la boca el tío Me ha hecho un TP en toda la boca Es que, es que... Se las trae Es que se las trae Sí Vaya tela El grande El amigo de los niños El amigo de los niños Claro que sí El amigo de los niños En fin A ver, ¿qué tengo encima? Esta chula de hierro la puedo tirar Porque ahora mismo ya no tengo puertas que romper Vale Vamos a ver Sí Voy a romper eso Es que ahora tengo el grande por aquí Y yo me pongo muy nervioso Uh Bu Telita En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me ha hecho un TP en serio ¡Qué tío más asqueroso! ¡Qué tío más asqueroso! Pero es muy asqueroso Vamos a ver Venga, corre por aquí Venga, me viene de cara Sí, me viene de cara Es asqueroso Me viene de cara Estoy aquí Venga, venga para acá a usted Con sus amigos Unos botiquines Vale Se queda parado el tío Pedor No te quedas parado ¡Ven aquí! Ya me ha hecho un TP Ya me ha hecho un TP El asqueroso Ya me ha hecho un TP El asqueroso El TP Del asqueroso Claro que sí Ahora corro Hasta luego ¿Por dónde voy? Voy mal Venga asqueroso Vete por ahí Déjame en paz Me da igual que no me deje en paz Tío ¡Qué tío más asqueroso! Y encima me pega Y encima me pega El tío asqueroso Que se busque una novia No, va a hacer TP Va a hacer TP Va a hacer TP Va a hacer TP Pintura Bianca ¡Gasolina! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Gasolina BIANCA Gasolina BIANCA, si si, gasolina BIANCA Ah, como estoy ¿Cómo estoy? Pintura BIANCA Hace tiempo que no encontró la pintura BIANCA Pintura BIANCA, gasolina No sé si se puede cogerlo todo La pintura venga, quedo cogiendo así o así. Mira, esto lo puedo quitar, porque por 10 no me compensa. La pintura venga, la quiero, la gasolina pues la puedo echar en la moto, lo voy a tener complicado. Uff, los nervios, los nervios, no sé qué hacer. Y bueno, vamos a ver, creo que los otros cofes no voy a poder abrirlo, porque el guiande está que toca mucho la moral, está que toca mucho la moral, ahí lo he toreado, ahí lo he toreado. Voy a curarme del todo, ahí lo he toreado. Si se puede venir para acá, el tío asqueroso, pero creo que no. No he visto los diseños, no he visto los diseños, voy a curarme del todo. Tengo que tirar para otra parte, 59. Uff, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pillo. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No lo sé. No lo sé. Son los nervios. Son los nervios que no sé ni lo que hago. Déjame en paz, tío, déjame en paz, déjame en paz. Que soy buena gente. Que soy buena gente. ¿Vienes para acá? Vale, a ver si me da tiempo de coger. ¡Eh! ¡No pegues a la pared! ¡No pegues a la pared! ¡No pegues a la pared! ¡Me voy a tener que ir ya! ¡72 de daño! ¡Uh! No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡72 de daño! ¡Uh! Como me descuide, dos golpes me mata. No, 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 me voy a ir, me voy a ir. No, no me la juego, no me la juego más, no me la juego más. Podría comer cojito algo más, sí, pero... Pero no me la juego, voy a hacer esto, y no me la juego, no. Me llevo todo esto, feliz de la vida, me llevo pintura blanca, muchas armas, no puedo romper más. Es que, yo os digo, me ponen muy nerviosos que ande, no sé torearlo, no sé, no sé. Si supiera torearlo, yo estaría contento, me llevaría muchas más cosas, pero no sé torearlo. Pero bueno, esto es lo que me llevo, ya veis, lo de la moto también. Las armas que me he llevado, o sea, me voy ya, no sé torear al grande, y cuando está al grande yo me pongo muy nervioso. Ya me hace 72 de daño. En una que me descuide, me pega dos tollinas y me mata. Yo sé que tengo toda la vida posible. Es que... Yo os digo, si tuviera los nervios de acero, me quedo, lo toreo todo lo que puedo, y consigo más cosas. Pero yo me pongo enseguida muy nervioso. No, no, me voy, me voy. Me voy, me voy ya contento, feliz, y ya está. He abierto todo lo que he podido, habéis visto toda la base, sabéis dónde están las cosas importantes, hay cofes que no he podido abrir, porque había muchos, eso sí, pero bueno. Si os ha gustado el vídeo, os olvidéis darle un like, suscribiros, comentar, y nada más que deciros que un saludo. Seguimos felices y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!